Música 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 Y piangai A suelo Y piangai Esoyale Nache Erketagui Solo A suelo Y Virar Alamai Sogarbo Combin Un Aguino Oh Guerrera joven, sale a casa No hay instrucciones pa' poder remar Tu cuerpo curtido te sabe hablar Escucha, el hambre también duele igual No quiero dolores, no quiero que llores Comprá lo que come y si no hay pa' comprar Busca sola hasta en los rincones Algunos dones te van a salvar Y no hablo señores, hablo de ser mujer Y tener que nacer para aprender a luchar Callos en sus manos y pies Mi vista, mi dulce mamá Cómo podría explicar Cómo podría explicar El sentimiento que recorre el cuerpo Cuando tengo ganas de triunfar Y salgo a cazar Nunca tuvimos nada O eso es lo que dicen Porque no tenemos na' material Pero tenemos algo más Tenemos algo más Talento puro Pasado duro Lo que hago antes lo juro Porque estoy segura Ya no dudo Al mundo me lo voy a devorar Y te haga A sol Guerrera joven Sale a cazar No hay instrucciones Pa' poder remar Tu cuerpo curtido Te sabe hablar Escucha, el hambre también duele igual Y te haga Te ama Al phial Ay, равно No quiero dolores No quiero que llore Compras lo que comis Si no hay pa' comprar Buscas sola ata en los rincones Algunos dones te van a salvar Y te habayas solo Y no hablo de señores, hablo de ser mujer Y tener que nacer para aprender a luchar Callos en sus manos y pies Mi vida, mi dulce mamá ¿Cómo podría explicar? ¿Cómo podría explicar?